No existe nada que lleve directo, no existe nada que extienda el momento No queda razón, no me queda razón Hay tanto espacio y todo lo que quiero Hay tantas cosas que tengo y no quiero No queda razón, no me queda razón No es tan fácil entender Siento que todo está al revés ¡Ay de mí! 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 No existe nada que lleve directo, no existe nada que extienda el momento No queda razón No queda razón No queda razón ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! No queda razón No queda razón No queda razón No queda razón Todo está al revés Ay, de mí No es tan fácil entender Siento que todo está al revés Ay, de mí Ay, de mí Ay, de mí Oh, ay, de mí Ay, de mí Oh, ay, de mí Oh, ay, de mí Oh, ay, de mí Oh, ay, de mí Gracias por ver el video.